Este fin de semana se juega la jornada 5 de la Liga Femenina Clausura 2021 y en el caso de Suba Sport le corresponde ser casa. Ellas recibirán a su similar de la Liga Deportiva La Juelense el domingo 1 de agosto a las 2 de la tarde en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Este será el último compromiso de la jornada. El equipo tiene actitud, el equipo tiene disciplina táctica, que es lo importante, que eso es lo que se requiere para sacar ese juego contra La Juelense. Vamos a ir cautelosos, es un equipo que está fuerte, que viene a ser campeón y necesitamos aplicarnos más en el entrenamiento, en algunos detalles que nos están haciendo costar algunos goles y a la vez el partido como hoy. Las generaleñas vienen de perder el pasado fin de semana contra Dimas Escazú. Suba se ubica en la tercera posición de la tabla general con 9 puntos.